Y más o menos hace dos semanas, cortaron la 120 para arreglar la vía y todos los camiones, todos los que pasaban por 120 desviaban por acá. Entonces hizo esos dos terribles pozos. Pero no, esto hace dos semanas como mucho. A ver, y realmente es complicado, cuando uno ve a los autos que pasan por acá, que tienen que cruzar las vías, quien lo sabe disminuye enseguida la velocidad. ¿Hay otras personas que no? No, lo que pasa es que si lo agarrás a alta velocidad rompes el auto entero. ¿Directamente? Porque es enorme. Sí, son enormes los dos. Hay uno de este lado y del otro lado también. Y encima la vía ya de por sí estaba mala. O sea, el paso a nivel ya está malo de por sí. ¿Vinieron agentes para ver o informar a los vecinos que iban a reparar? Yo nunca vi a nadie. Nunca vi a nadie. Eso está así, ya te digo, hace dos semanas y nunca vi a nadie haciendo nada. Gracias. 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 Gracias.